Hola, ¿cómo estamos? Mira, yo estoy aquí con Miriam ¡Miriam! ¡Miriam! ¡Saluda, saluda! ¡Hola! A ver, la estamos liando muy muy parda Hemos cogido, hemos dicho en el trabajo que nos íbamos al médico para podernos escapar al del Tebra para ver el circuito del Trilimits, porque como resulta que ya sabéis que aquí tenemos un pique de equipos queremos ser las primeras en ver el circuito, así que... Miriam, ¿ya tienes el mapa? Estoy buscando el mapa, pero no encuentro los papeles del coche Bueno, no sabemos dónde vamos, hemos intentado raptar a alguien de Win is the Limit, pero no nos ha sido posible, así que bueno, nos vamos para allá, yo creo que preguntamos y vamos tirando, vamos tirando tenemos que ir rápido, vamos a ver el circuito a ver qué tal, cómo está y os lo vamos enseñando, porque somos las más listas y lo vamos a ganar ¿Qué, Miriam? ¿Hemos llegado ya? ¿Ya estamos? Aquí está, de Altera, Tarragona Vale, vale, estamos en la ubicación correcta A ver, creo que esto debe ser el río donde... El río donde vamos a ¿Dónde vamos a nadar? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pinta tiene esto? Pues pinta, pinta muy bien Sí, creo que pasaremos por debajo de este puente A nuestra espalda, el río donde se va a nadar, pero antes de todo vamos a explicar qué es esto del ¿Qué es el Limit? A ver, ¿Tree Limit? Empieza Miriam, cuéntate El Limit es la primera triatlón que organiza el club Where is the Limit en la cual hay dos distancias Vale Distancia sprint Sí Y distancia olímpica Vale La distancia sprint son 750 metros nadando Vale 20 kilómetros en bici Sí Y 5 corriendo Muy bien Y la olímpica es el doble Serán 1.500 nadando Muy bien 40 en bici Sí Y 10 corriendo Muy bien, a ver Estas dos modalidades se pueden hacer de forma individual Exacto O por equipos O por equipos Y 9 personas de Where is the Limit van a liderar cada uno de estos equipos de relevos Entre ellos, bueno, para empezar Nos nombramos, ¿no? Nos nombramos Miriam García Mercedes San Juan ¡Presente! Bueno, y aparte, aparte de estos, eh También os podéis apuntar con algunos otros, eh Que no sé si conocéis o no Si os apetece Pero si os apetece A ver, podéis apuntaros Sí Miriam Alvero Miriam Alvero Saleta Castro Vale Doni Marzal Valenti San Juan José San Juan Víctor Atacende Y Pep Sánchez ¡Ah! ¡Y que te olvidaba! ¡Le quedaba uno! ¡Que estaban olvidando de ti! Lo siento, lo siento Si entráis en www.trilimi.com Allí tendréis toda la información De cómo apuntaros a uno de estos equipos ¿Has visto, Miriam? ¿Qué sitio más bonito que vamos a nadar? Muy bonito y diferente, ¿no? Es que hay Sí, sí, sí Me gusta ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ostras! Alguien se nos ha adelantado Eso parece un gorro, ¿eh? Baja, Miriam A ver ¿Es un gorro? Sí, sí, sí ¿Es un gorro? ¿Y where is the limit? Where is the limit? Alguien ha venido aquí Se nos ha adelantado Íbamos de listas Y resulta que se nos han adelantado Yo creo que hay mucho por Instagram Y mucho pique Y han venido aquí antes a nada Vamos corriendo A ver si somos los primeros En llegar al circuito de bici O al circuito de RAN ¿Vale? ¡Vámonos, corre! Esto que estáis viendo Es el recorrido de bici Una vuelta para los de sprint Dos vueltas para los que hagan olímpico Y es una pasada Porque mirad Mirad qué paisaje El paisaje espectacular Otra cosa que es que Esto donde ahora Estamos pasando a nosotras en coche ¿Por qué no nos queríamos cansar? Hemos dicho No podemos quemar cartuchos Tenemos que estar a tope Para el día de la prueba De estrategia Como dice Miriam Pues este tramo Va a estar portado al tráfico Y eso es súper importante Para que os estéis muy seguros Todos los que hacéis Una trial log por primera vez Y aparte es llano De esta manera Tenemos la ventaja De que los más pros Pueden ir a tope A cuchillo Como decimos Y los que no Pues pueden ir tranquilamente Con la calma Sin ningún tipo de miedo A los coches A nada Así que jolín Yo creo que tenemos Un Un filimit perfecto Para todos los niveles Habidos Y por haber Bueno Mercé Y para la última parte De la triatlón El correr Lo haremos aquí En este paseo Tan chulo ¡Qué goce! Fijaros, eh Ir corriendo Por aquí Todo verde Por al lado Al lado del río ¡Fantástico! Sí ¡Ah! ¡Eso es verde! ¡Eso es azul! ¡Oh! ¡Madre mía! Este es el buff de Valentí Ya se nos han adelantado Joder, al final Has adelantado Es lo que estábamos diciendo Al final creo que somos Las pringadas Que íbamos despabiladas Que pensábamos que éramos las primeras Y ha venido todo el mundo A hacer el reconocimiento Bueno, da igual Da igual Porque aquí que gana el mejor Y es cuestión de pasárselo bien Pero fijaros, eh Lo que os decía Un lujazo Poder correr Con toda la calma La tranquilidad Sin coches Al lado del río Escuchando el agua Brutal Me parece Brutal Una vuelta De 5 kilómetros Para la sprint Y se dan dos vueltas Dos vueltas para Para la olímpica A ver, iros preparando todos, eh Iros mentalizando Que esto va a ser la hostia Aquí va a estar la meta Por aquí es donde vamos a entrar Miriam ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Y te voy a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Mi equipo a ganar! No, no, no Pues aquí será el momento de meta Nos tenemos risas Todos los ganadores Aplausos Abrazos Y luego nos va a esperar Una paella Bueno, no Lo bueno de este triatlón Es que también nos podremos duchar Esto es algo Bueno, insólito Cuesta encontrar Nos podremos duchar Relajarnos Masaje Todo lo que siempre hay en los triatlones Y luego Una paella Una paella buena Que vamos a hacer aquí Con el ayuntamiento Buenísima Para recuperar Muy contento Nos están tratando muy bien Nos están tratando como reinas Es que siempre nos tratan muy bien Todas las partes donde vamos Así que apuntarse Y nos quedéis Apuntaros, por favor Necesitamos gente en nuestros equipos Queremos ganar Y lo que queremos sobre todo Es pasarlo muy, muy, muy bien Queremos héroes en nuestros equipos Eso, eso Bueno va Pues ya hemos terminado Nos vamos súper satisfechas Porque pensábamos que esto sería chulo Pero no hasta este punto Cuando se ve todavía Es más guay Un río fantástico Donde nadar Una ruta de bici Muy chula también Plana Y el recorrido de Ram También súper chulo Porque es al lado del río Con todo verde Y con toda la tranquilidad Y lo que queremos con esto Es pasarlo súper bien Así que si no os habéis apuntado Apuntaros que todavía estáis a tiempo En mi equipo En mi equipo En mi equipo O con el equipo Que queráis Eso, de verdad Al final todos vamos a competir Pero antes que todo Vamos a divertir Un ensayo Y habrá mucho compañerismo Y mucha diversión Una fiesta, como decimos Un beso Ya lo sabéis a disfrutar Que son dos días Nos vemos en el próximo vídeo Que espero que sea Antes del 20 de julio Que es este trilimit Que va a ser memorable Si no habéis venido Os vais a arrepentir ¡Suscríbete al canal!